¿Qué te pasa, amigo? ¿Has cambiado de idea? Sí, he decidido matarte. Prepara el revólver. Con la otra mano. ¿No te acuerdas? Hace 15 años, en el rancho Mesita, también allí maltrataste a una mujer. Solo que, desgraciadamente, para ti, aquella mujer era mi madre. ¡Quieto! Quiero entregárselo vivo a Pedro. Ven aquí. ¿Quién ha sido? ¿Quién? Lo hemos cogido. Vivo. No. 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 Maldito cobarde. 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 Pianista, toca tres notas. Pianista, toca tres notas. Dos lecciones, muchacho. Primero, mira detrás de ti. Segundo, cuenta tus disparos. Cuatro balas para un hombre. Es un despilfarro. Voy a acercarme al Indoncent y avisar a Juan Carlos. Pianista, por tu culpa he perdido 15.000 dólares. Maldita sea.